Cuando la pequeña Michelle juega con los otros niños en la arena, todo está en orden. Este jardín infantil de Berlín fue construido por un gestor privado. Cuenta con mucho espacio verde, amplias áreas de juegos y edificios con ventanas que favorecen la iluminación. La directora del centro recibe a diario llamadas de padres que quieren traer aquí a sus hijos, pero la mayoría no tiene suerte. La situación de las plazas en jardines infantiles en Berlín es dramática. Tenemos solicitudes hasta para el año 2015 y para el año próximo tenemos más de 120 solicitudes, pero solo disponemos de 12 plazas vacantes. Las plazas escasean sobre todo en los centros de aglomeración urbana como Berlín y Hamburgo, donde apenas hay espacio para construir nuevos jardines infantiles. Stefan Spieker, gerente del gestor privado, busca constantemente posibilidades de crear nuevas plazas. Para ello colabora desde hace algunos meses también con fondos privados que invierten en la construcción de jardines infantiles. Son inversionistas que esperan beneficios, pero ¿van de la mano los beneficios y la educación de los niños? Hay municipios con los que se puede construir y desarrollar magníficos jardines infantiles, inversores privados con los que se puede desarrollar buenos jardines infantiles y empresas. Entre los fondos privados tenemos algunos que responden a nuestros deseos, pero también hemos tenido contacto con algunos a los que solo les interesa obtener ganancias rápidas y no la calidad. Con esos no queremos trabajar. Frankfurt del Menos, centro financiero alemán. La sociedad de inversiones Habona ofrece a los inversores privados colocar dinero en jardines infantiles. Los expertos financieros calculan por lo menos un 5% de beneficios. La sociedad de inversores proyecta el edificio según los deseos del futuro gestor, quien pagará alquiler a largo plazo. El representante de los inversores exige que el gestor ofrezca lenguas extranjeras y horarios amplios de apertura para los padres que trabajan. Pero lo principal son los beneficios. El creador del fondo confía en la demanda. Los inversores podrán adquirir acciones durante un año. Acordamos que el primer fondo abarque entre 12 y 15 jardines infantiles y que tendrá un plazo de algo más de un año. En 5 años habrá entre 50 y 60 establecimientos. Así cada vez podrían ser más los niños que vayan a jardines financiados por un fondo. Una buena perspectiva para inversores. Pero esta situación preocupa a muchos padres a pesar de que se creen más plazas. Si todo eso no rebasa el límite normal de costos para una plaza de jardín infantil, podría imaginar que esta sea una opción complementaria favorable. Pero si las ganancias son siempre lo que más importa, entonces suele ocurrir que se quiera ahorrar. Y en ese sentido habría que ver qué ocurre. Preocupaciones que comparte el sindicato al que están afiliadas las educadoras. Se teme que se privaticen las ganancias mientras los municipios asumen los riesgos. Por un lado, el riesgo mayor es que si el fondo quiebra, nosotros tendremos que encontrar un nuevo financiamiento en ese sistema. Para que los padres no se encuentren de repente con que no tienen dónde dejar a sus hijos. Por eso hay que encontrar otro financiista, ya sea uno privado o un municipio. El gestor no ve ningún problema. Ya tiene un contrato de alquiler a largo plazo. Y es válido incluso en caso de que el fondo quiebre. Una plaza en un jardín infantil financiado por un fondo no es cara, al contrario. En primer lugar, el precio de una plaza depende del monto del alquiler. O sea, un puesto en un jardín del centro de la ciudad es más caro que uno en las afueras. Las obras del sector público suelen ser más costosas que las de capital privado. Y aquí se cuentan también los fondos. De modo que Isabel, Sofía y sus padres podrían beneficiarse muy pronto de que cada vez más fondos hagan negocios con jardines infantiles.